Francisco Javier Garcidoña Andrade, presidente del Consejo Binacional para un México Mejor para los Migrantes, Efraín Hernández Farfán, representante de la Asociación Civil Nemashticali y Pedro Fernández Carapia, de Fuerza Migrantes Sin Fronteras, anunciaron que la próxima semana se reunirán con los consejeros del Instituto Nacional Electoral para demandarles que coloquen 15 módulos de credencialización dentro de un plan piloto en los estados con mayor presencia de michoacanos en el extranjero. Manifestó que la nueva ley electoral mandata al INE registrar a los mexicanos en el extranjero. De ser atendido el plan piloto, esperan la captación de 10.000 votos de los más de 3 millones de michoacanos que radican en Estados Unidos. Solicitarán que los módulos sean colocados en las embajadas de los estados de California, Texas, Florida, Illinois, Nevada y Nueva York, donde se registra el mayor número de michoacanos. Con información de Ede Vivega, Vos Lula Rentería. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!